Porque tú fuiste de todo si a la vez de nadie Prefiere noches conmigo que amor con detalle Dice que está lastimada como mi corazón Se siente desesperada y va buscando pasión Pasan los días, las horas y ella sigue lamentando No te duermo Viene conmigo llorando Diciendo que le regale un poco de calor No importa jugar con el corazón De todos los hombres sin pedir perdón Y ahora la sangre la tiene en negra Amada mujer, le dicen a ella Solo conmigo saca sus penas Y ahora me tiene enredado sus piernas Porque tú fuiste de todo